Hola que tal amigos de Gente Beta México Oficial Hoy quiero hacerles este video acerca de un artículo que está en internet acerca del desarrollo embrionario y el desarrollo larval en el Beta Splendens y con la ayuda del microscopio estereoscópico y también el microscopio electrónico de barrido vamos a tener estas grandes imágenes las cuales nos van a demostrar o más bien mostrar algunas estructuras que a simple vista no se pueden observar y pues va a ser un video muy interesante espero les guste regalenme un me gusta desde ahorita si llegamos a los 200 likes voy a presentar la segunda parte que va a estar muy interesante acerca de las glándulas adhesivas las cuales van a permitir a la larva del pez Beta después de que eclosiona mantenerse adherida al nido así que suscríbete si no te has suscrito y pues vamos a comenzar bueno ya sabemos que el Beta es un pez muy popular en el acuarismo debido a que pues es un pez muy popular debido a que no ocupa alguna por ejemplo el oxígeno disuelto que la mayoría de los peces ocupa él debido a su desarrollo perdón a su órgano laberinto va a poder absorber el oxígeno de la atmósfera sin necesidad de si el agua tuviera o del agua donde él está nadando tuviera o no oxígeno disuelto pero pues no se han llevado a cabo estudios así importantes como para saber por ejemplo este que les voy a presentar el cual se lleva por objetivo saber el desarrollo embrionario y el desarrollo larval qué periodos se van durante cuántas horas se lleva para desarrollar por ejemplo las aletas pectorales este el desarrollo del pliegue de la aleta caudal por ejemplo y pues este artículo está muy interesante espero les guste la etapa del desarrollo embrionario dura desde la fertilización del huevo por el esperma este desde ahí inicia ya cuando el macho abraza a la hembra y suelta los espermas cuando fecunda los huevos desde ahí ya cuando se empiezan a desarrollar a partir de la primera segunda hora después del desove desde ahí comienza el desarrollo embrionario ahí va a llevarse a cabo los procesos que les voy a presentar en la segunda parte del video y concluye este el desarrollo embrionario a partir de que ya eclosionan del huevo ya que salen del huevo y están aquí las larvas a partir de ahí ya va a comenzar el desarrollo larval que comienza como les comento desde que eclosionan del huevo ya que salen del huevo a partir de las 32-35 horas más o menos desde ahí comienza el desarrollo larval y hasta que tienen características de juveniles o sea digo perdón ya que tienen características de adultos ya que tienen bien desarrollados sus órganos sus aletas etcétera ya les vamos a poder llamar juveniles y pues bueno durante estas dos etapas tanto el desarrollo embrionario como el desarrollo larval vamos a observar distintos cambios en su morfología y pues vamos a ir apreciando como va agarrando forma nuestro pez beta como ya les comentaba hay desarrollo embrionario aquí vemos el desarrollo embrionario es desde que fecunde el huevo el macho y aquí vemos las etapas las horas que van pasando hasta que eclosiona la larva y al eclosionar ya que sale del huevo inicia el desarrollo larval aquí vemos como se va desarrollando al paso de las horas o los días hasta llegar a juvenil al mes más o menos y pues bueno la temperatura es un factor que influye mucho en cuanto al desarrollo embrionario larval si nosotros tenemos una temperatura adecuada de unos 28 a 30 grados vamos a observar que el desarrollo embrionario vamos a tener el menor tiempo o sea nuestro beta se va a desarrollar más rápido si tenemos una temperatura mayor en un rango de 28 a 30 grados y pues bueno el beta esplendis es una especie altricial que significa que sea una especie altricial en zoología las crías altriciales son aquellas que nacen ciegas por ejemplo o que no escuchen porque tienen los conductos auditivos o sea los tienen cerrados y no pueden escuchar por ejemplo también que no tengan pelo no sé si han visto una cría de canguro como están de frágiles como están así peloncitas de la piel y pues son esas crías que requieren un cierto cuidado parental o sea que sus padres los cuidan por ejemplo nosotros somos crías altriciales porque pues por ejemplo si dejáramos un bebé a la intemperie o así pues lógicamente pues no va a sobrevivir ya que requiere ciertos cuidados porque no estamos desarrollados completamente en este caso los betas pues nacen por ejemplo con ciertas características de peces altriciales por ejemplo el cráneo o algunas estructuras del cuerpo no están bien desarrolladas por ejemplo el pliegue de la caudal el tracto digestivo esto aún no va a estar bien desarrollado durante la etapa de desarrollo larval así que necesitamos tener un alimento especial ya que pues va a ser muy importante para su primera alimentación y el huevo de los betas también se llaman huevos demersales todas las especies de peces por ejemplo que ponen huevos que son demersales son mucho más pesados que el agua entonces van a tender a hundirse en la columna del agua en el caso del beta pues para eso es una adaptación del nido por ejemplo el nido está hecho hace de unas glicoproteínas que están en la saliva del beta macho y va a poder los huevos se van a poder adherir aquí y en la segunda parte del video les voy a hablar acerca de las glándulas adheribles adhesivas perdón que se encuentran en la cabeza de las larvas de beta eclosionadas que les sirve para adherirse aquí en el nido además y pues bueno aquí ya bueno estas son las últimas dos diapositivas de la primera parte espero no se hayan aburrido la calidad del huevo esto depende del cuidado de los reproductores ya sea el alimento con el que los estemos criando alimento vivo de preferencia artemia, apnea la mayor cantidad de proteína que le podamos dar y completarla con un alimento comercial de buena calidad como el tetra bueno el dos ya se los comenté nutrición estrategia ecológica o sea el hábitat que nosotros le podamos dar por ejemplo estos peces están muy bien cuidados y pues van a tener una buena calidad de vida no van a tener enfermedades van a estar no van a tener estrés y por lo tanto pues van a estar aptos para la reproducción la cuatro calidad del agua vean como se ve el agua deben tener buena calidad del agua y teniendo buena calidad de agua no vas a tener ni enfermedades este ningún patógeno que vaya a poder afectar a nuestros reproductores el fotoperiodo es muy importante voy a hacer un video acerca de eso lo he estado preparando ya tengo algo hecho es sobre la teoría de que o más bien casi estamos seguros que los betas son nocturnos tienen hábitos nocturnos y pues espero les guste ese video también ayúdenos a llegar a los 200 likes regálenme un like para poder subir ese video que les comento y pues los peces sanos que ya les comentaba la influencia genética si son hijos de padres de buenos reproductores pues tienden a ser buenos padres y pues bueno en este estudio que les estoy presentando aquí les voy a dejar el link en la descripción por si lo quieren visitar en la página este el diámetro del huevo fue de aproximadamente .8 milímetros o sea no llega ni siquiera a un milímetro el huevo del beta y pues Watson y Chapman en el 2002 reportaron una media de esta de esta medida o 0.8 milímetros como la media de de las especies ornamentales o sea la mayoría de de especies ornamentales de peces tienen esta medida de peces de perdón de huevos y pues bueno hasta aquí hasta aquí se acaba la la primera parte aquí vamos a ir con el cuidado parental este el desarrollo embrionario y la esto es muy importante esto yo también lo acabo de aprender inclusive aquí vamos a hablar acerca de los orificios por así decirlo olfatorios y esto que me parece muy importante que son las glándulas adhesivas así que bueno aquí le dejamos regálenme si llegamos a los 200 me gusta subo la la segunda parte este en el transcurso de de este de este día un saludo y pues nos vemos en el siguiente video